Ni siquiera sabe que su mamí... Ay, qué triste, no, 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 qué triste, pues les mando un besote a toda la familia y pues desgraciadamente es algo que nos toca a los humanos pasar y que pues hay que aprender a vivirlo y no por eso deja de doler muchísimo, pues nada más me queda decirles que les mando un abrazo de mucho amor y de mucha paz. Gracias, muchas gracias a ustedes.